desea ayudar este caso o otro que ha visto en este canal puede escribirnos al número de whatsapp solo personas serias mande un mensaje de texto al número que aparece en pantalla los dejo con este caso nos vemos pronto buenas tardes amigos espero que se encuentren bien nosotros nos encontramos ya acá en matucuy 2 pues este venimos a visitar a don julio porque este venimos a ver lo del material va y acá estamos cerca de la escuela de matucuy 2 este parte de baja verapaz que es purula y acá nosotros dejamos el carro y tenemos que caminar desde acá hasta llegar debajo de ese cerro o a la mitad de ese cerro que está quemado va el que está quemado el que se ve ahí al fondo el pelo el único pelo hasta ahí amigos hasta ahí de este vive don julio pues nosotros ya nos comunicamos con él y le dijimos que viniera porque nos tiene que acompañar de ir a ver este o cotizar lo que va a ser este la compra de su materia si vamos a comprar por partes ya que los suscriptores no quieren que se echa a perder todo si la mera verdad si cuesta un poco comprarlo de un solo todo porque el cemento es delicado peor acá si don julio no tiene un espacio para guardarlo en su casa va y el cemento se vuelve como una piedra después de eso ya no se le puede dar un uso pues es mejor comprar lo que sea necesario lo que se va a utilizar también estos días y este después poco a poco se le va a completar también comentar sobre don julio de que él no está pidiendo una casa de lujo porque hemos visto comentarios donde dicen que don julio anda exigiendo una casa de lujo que grande de bloc y esas cosas nada que ver don julio no sabía nada de esto esto era una sorpresa para don julio gracias a la suscriptora lourdes y su esposo ellos son los que se van a encargar de la casa de don julio ellos dieron el diseño ellos dieron la medida y todo el estilo al gusto de la suscriptora don julio no sabe nada al respecto sino que él solamente da gracias porque la suscriptora se va a encargar de eso si hasta la lámina va a ser diferente la suscriptora dijo que las láminas van a ser este troqueladas son unas láminas más gruesas no son de las que pueden observar ahí esos son normales sino que estos son láminas grandes más gruesas de lo normal va este pues eso como decía señor kaylee en los comentarios se ven muchas cosas pero en ningún momento don julio pidió este una mansión va no jamás y nosotros ya le venimos a dejar el diseño al bañil y ellos se encargaron de sacar el presupuesto de lo que se va a gastar y cuánto material se va a necesitar pero don julio si nunca ni su familia pidieron este que se les hiciera casa sino que la suscriptora lourdes vuelvo a repetir y su esposo ellos nacieron de su corazón donarle una casa don julio o arreglarle una casa don julio si amigos porque están comparando con lo de con el mundo que porque al señor si le puede le van a hacer una casa grande de un presupuesto muy alto y porque el mundo no pues la verdad este dios sabe va como llega la bendición de cada quien nosotros no podemos elegir ahí no podemos decir que esto porque a él que porque al otro no ahí sí solo dios sabe por qué a don julio le tocó una casa de esto sí de sorpresa porque ese caso casi no lo grabamos a don julio lo teníamos así al casi al olvido más exacto ajá pero como digo dios sabe cómo bendice a cada persona va y pues también dios sabe cómo toca corazones de llegar a apoyar a personas así muy necesitadas como los casos que hemos presentado pues esta vez le tocó a don julio pues gracias gracias a dios va y no sabemos este aquí en algún día le va a volver a tocar esta bendición pero este como digo solo dios sabrá por qué pasan las cosas y los suscriptores son los que mandan también no nosotros no escogemos a quien ayudar sino que los suscriptores son los que dan la orden y dicen que lo que se le da a cada persona pues eso es lo que nosotros cumplimos en hacer y esta es la entrada de donde viene el camión pero es una entrada algo largo hay que el camino está ahora el camino está horrible 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 el carrito que donde nos trasladamos casi queda en medio del río amigos pero gracias a dios pudimos pasar va como podrán observar bien el todo lleno de lodo ahí está no mentimos venimos en una ruta bastante bastante mal bueno no es la ruta principal va porque la ruta principal no me quejo todo es asfalto pero la entrada de la entrada de don julio acá del centro de la tinta para acá ya es está en muy mal estado más que todo ahí está bien feo el camino para pasar para llegar donde está don julio imagínate con las cosas que tenemos que llevar el blog la arena el cemento como la verdad que si va a costar bastante como está ahí ha estado lloviendo hay que maldito este carro me encanta y por eso el carrito se encuentra así bueno vamos a esperar a don julio a que venga y así platicamos con él y qué piensa él al respecto de su vivienda y que vamos a empezar a casa que se le va a empezar a hacer sí bueno les quiero comentar que nos encontramos en tierras de baja vera paz ahí va don julio a ver el puente que tenemos que cruzar para llegar a la tinta porque el puente es de tabla es de tabla y está hecho lata y por los carros pasan arriesgan su vida como la nuestra verdad como que como que tuviéramos siete vidas como que si fuéramos gatos hay aquí mostrando lo que no tengo amigas panocha hay lo siento ay dios mío bueno pues sigamos ya nos va a tocar nuestro turno cruzar el puente el río polochic ese es el río polochic amigas don julio si está lejos muy lejos del municipio de la tinta para mí hubiera sido mejor que entre todos hubiéramos ayudado don julio a comprar un subterrenito cerca del municipio de la tinta porque si está hasta adentro del señor si está hasta adentro es el único en el cerro y aparece tarzana y solito ay no que pecado de verdad pero pues de que se puede hacer la casa se puede se puede nomás que va a llevar pues tiempito ya estamos cruzando bendito dios acá andaba rezando amigas rezando para que el puente soporte mi peso porque yo si peso mucho amigas yo cargo pura manteca en el cuerpo próximamente me estarán viendo en kilos inmortales que tal eh bueno ya pudimos cruzar bendito dios amigas ya estamos en tierras de aldaverapaz acá nos detuvimos un momento porque don julio tenía que subirse al carro ahora vamos a la ferretería pues la gente sembró por acá amigas sembró sembró ahí hay milpa no más que pues están chiquititas apenas sembraron pues ahí estoy yo mis uñas todas hecho latas mi piel bien morena bien morena porque yo soy muy morena amigas a mí me encanta mi color de piel pero me hubiera encantado ser blanca la verdad pero bueno vean y don julio está hasta adentro hasta adentro amigas hasta adentro como les decía eh será muy bonito la casa de don julio se los aseguro ay jesucristo esa casa va a ser como de esa gente que vende polvo blanco mamita uy no dios mío el escondite sí porque no va a ser una casa cualquiera jesucristo hay que orar por don julio para que no vengan las envidias ya ven que lo que sobra en este mundo son gente envidiosa dios mío si yo estaba rodeada de amistades así víboras lo bueno que ya no están en mi vida de verdad eh sin darme cuenta yo laboraba con un judas en fin ahora pues creo que se están dando cuenta que el camino está hecho lata hecho lata amigas me quedé sin palabras yo sé que se están dando cuenta que el camino sí está feo nosotros necesitamos ocho quintales de hierro 60 bolsas de cemento este pero que sea cemento progreso no sé si lo venderá que no sea mixto o sea que no no solo trabajamos solo trabajamos nosotros solo solo con un gc un gc un gc es mejor pero ahorita como le digo no está la jefa no se encuentra ella ay por gusto viene entonces a ver que más alambre negro si si hay para amarre el otro que era que te había 500 bloc pero la arena grava ¿cuál es eso? ¿cuál es la arena grava? yo creo que tal es para o sea es de mina pero esos son los finitos ajá si son los finos es que la ya me habían dicho igualito ajá como le digo yo no lo ofrezco y el bloc este es que bloc tipo A que nos piden ¿cuál es eso? bloc tipo A ajá bloc tipo A dice o la B la B A o B en dos clases porque hay blocs que vienen pero no dice foma solo no 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 aparte la foma porque viene diferente porque allá cuando Minche dice hay A y hay no se O hay B ajá pero con ¿cuál es la diferencia? la diferencia es lo que es la A tal vez tiene suficiente cemento cemento el que está a la entrada de la tinta no es que no conocemos somos de Coba es que somos de Coba no somos de Coba el periférico el periférico el periférico donde está la tinta después vendí gasolinera texaco el Schellinger ajá es ese no? no es lo Minche es lo Minche lo que estoy diciendo yo es donde está la ubicada de la estación de gasolinera la nueva aparte que está ajá la casa está allá que dice sí aparte que está donde está el hospital así está el hospital sí y ahí es la parte después viene el periférico ajá en el medio periférico donde está la farmacia de doña doña donde hay un cajero va école ahí es así estaba la urgenera en ese lado está ese ahí venden bloc en el vento blok, arena, cemento, hierro y lámina ahí se lo van a conseguir o sea todo lo que queremos podemos conseguir o sea aquí no aquí se consigue lo que pasa ahorita como dije no está la jefa no está la mera mera jefa hasta el lunes va a estar allá no, no, no yo se lo uso para hoy ajá que nosotros queremos encargar pues para mejor vamos a ir allá ajá muchas gracias feliz tarde ay bueno pues amigos se nos chingó el carro amigos se nos chingó el carro por meter meternos en el agua en el agua bueno cotizamos acá pero no dicen que no no está la jefa creo que es por acá es por acá vele ya esto fue lo que nos recomendó el señor ferretería polo chique ferretería polo chique hay láminas cemento vamos a cotizar cemento es progreso bueno amigos este nos encontramos con don julio acá este en matucuidos en parte de purulá baja verapazba pues nosotros este estamos acá con don julio viendo sobre la cotización de su material para su casa bueno yo le preguntaba a don julio que cómo iban a hacer la base de la casa el me estaba explicando que primero tiene que tienen que hacer las zanjas tienen que hacer la medida de las zanjas de lo que de lo que donde se va a hacer la base más que todo y entonces es eso lo que me estaba explicando don julio van a necesitar piocha pala y este también van a necesitar carretilla ya don julio tiene carretilla tiene una pala creo yo pues él ya se va a encargar y entonces también él dice que se va a encargar de buscar la piedra pero no sabemos de cuántos metros de piedra va a necesitar don julio y entonces el que tiene que hacer la base y 6 metros 6 don julio dice que mínimo unos 6 metros de piedra que va a llevar la base de la casa y para que quede seguro y para que quede bien bien hecho el trabajo va para que ya a lo largo del tiempo no vaya a empezar a tener problemas y este bueno amigos eso es lo que me explica don julio ahora yo quiero explicarles sobre la cotización del precio de los materiales pues la suscriptora nos pidió que viniéramos a cotizar de lo que se va a necesitar estos días ya para empezar el trabajo pues fuimos en la primera ferretería y nos dijeron que ellos no tenían todos los materiales que la suscriptora quería así como por ejemplo la arena de grava ellos no lo trabajan acá porque dicen que sale más caro y la gente casi no busca lo caro acá sino lo económico entonces ellos trabajan con arena de mina lo normal que se utiliza para una construcción de vivienda eso es lo que me dijo el señor de la ferretería bueno y también este acerca de las tablas ahí en el listado que don julio sacó junto con su albañil se necesita cinco docenas de tabla pero lamentablemente lo que nos dijo el dueño de la ferretería ahorita que la docena de tabla está a 600 600 la docena de tabla me dijo y si es por unidad lo venden a 60, 65 quetzales depende de cómo es la tabla que consigan bueno entonces estábamos haciendo un aproximado de cinco docenas de tabla por 600 estaría saliendo en 3,000 quetzales estaría saliendo en 3,000 quetzales las cinco docenas es demasiado caro acá pues vemos que sí el precio está muy elevado igual este sobre la arena que les contaba no cuentan con eso igual que el cemento no se trabaja con el cemento progreso como quería la suscriptora sino que solo es UGC pero no es mixto no es mixto y el UGC es igual que el cemento progreso me dijo el señor pues él nos dio el número de teléfono y todo viene firmado la proforma que fuimos a traer ya viene sellado para que la suscriptora tenga conocimiento también de lo que va a costar el material y nos dijo que el flete se le va a cobrar aparte para el traslado de todo el material cada traslado se cobra 50 quetzales eso es lo que nos dijo el señor y como les vuelvo a repetir pasamos en otra ferretería igual no trabajan con los materiales que estaba pidiendo la suscriptora hasta en la otra ferretería nos dieron este esa proforma porque nos dijeron que solo esa es la ferretería que trabaja en poder trasladar las cosas y si íbamos a comprar en otro el señor el dueño de la otra ferretería nos comentó que si compramos todos esos materiales con él que nosotros teníamos que buscar como trasladarlo hasta Macuí 2 y entonces nos va a costar demasiado como podrán saber que nosotros no contamos con un vehículo ya capacitado para llevar cargas así de ese tamaño y si no solo es tenemos un vehículo pequeño donde podemos trasladarnos nosotros y entonces mejor decidimos comprar en esa ferretería no sé qué dirá la suscriptora pues igual señor Kylie se estará encargando de mandarle la proforma a su número de Whatsapp creo yo entonces eso fue amigos lo que nosotros hicimos el día de hoy yo no sé qué dirá Don Julio acerca de todo esto y qué es lo que siente Don Julio al recibir esta noticia que su casa ya se empieza a construir primeramente Dios esta semana entrante no sé si no el capítulo 6 Acá don Julio está agradeciéndole de todo corazón a la suscriptora Lourdes junto a su esposo, pues él dice que él jamás podrá pagar esto, lo que la suscriptora hace por él y su familia, pues dice que solo Dios le puede recompensar. En gran manera, toda esta ayuda, porque él dice que aunque trabajaría toda la vida, nunca pudiera llegar a pagarle a la suscriptora la bendición que le ha enviado don Julio, igual le manda saludos a señor Kylie y me agradece a mí y tanto como al chofer va, le agradece por esa ayuda que nosotros venimos a hacer hasta en su hogar. Pues la verdad, él dice que nada ni nadie podrá hacer por él todo lo que está haciendo la suscriptora. Y entonces amigos, yo quisiera platicar también con don Julio acerca de quienes lo van a ayudar a él en la construcción de su vivienda. ¿Alguien tiene algo en junio? Pues don Julio me dice que el albañil va a tener un ayudante y también él va a colaborar en el trabajo de su vivienda y también sus hijos lo van a ayudar. Bueno, querida suscriptora, yo le estaba comentando acá a don Julio que sus hijos colaboraran en ayudarlo en trabajar, que apoyaran a don Julio. Igual yo escuché que dijo señor Kylie que también ellos iban a tener como que un sueldo también para sus hijos para que el trabajo avance. Porque escuchamos con la suscriptora que ya quiere para diciembre que ya esté terminado la casita. Pues esperemos en Dios que así sea, que así sea y que el albañil se ponga pilas para que pueda terminar rápido esta obra. Porque realmente sí, don Julio lo necesita. Ya también sabemos que doña Rosa ya solo está en la espera de su bebé que viene en camino. Pues don Julio me comentaba hace un rato que ya solo creo que este fin de mes está doña Rosa esperando para su parto. Esperemos en Dios que todo salga bien. Este es más o menos la usajana Rosa. ¿Me haganlo? Si me hagan cuándo es el primer noviembre, yo tengo frutas de diciembre. Me he hecho frutas de diciembre, ¿qué me hagan cuándo? Bueno, don Julio dice que esperan que ya para inicios de noviembre, doña Rosa va a dar a luz a su bebé. Y si no llega esa fecha, posiblemente hasta inicios de diciembre. Dice, porque ellos no saben la fecha ni los meses que doña Rosa lleva, bueno, más que todo el proceso de su embarazo. Bueno, amigos, esto es lo que platicamos con don Julio. Nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que se va a hacer. Pues vamos a estar subiendo los videos, cómo va a estar la construcción de la casa de don Julio. Quizá no vamos a venir a grabar todo, no vamos a poder venir todos los días porque realmente estamos algo retirados. Pues ustedes saben que todo hoy en día ya ha elevado de precio, como la gasolina y todo eso, pues nos ha costado un poco. Y pues esperemos en Dios que todo salga bien, va. Y confiando en él también, pues yo sé que va a salir bien todo esto. Y para que la suscriptora esté satisfecha con esta ayuda que le ha enviado don Julio. Pues quizá se preguntarán por qué nosotros estamos grabando a don Julio acá. Déjenme decirles, nosotros fuimos hasta en la casa de doña Carmelina, pero vieran que el río ha crecido demasiado acá. Pues el carrito casi se nos apaga en medio del río y gracias a Dios no pasó a mayor, va. Pero escuchamos que el carro empezó a tener unas fallas ahorita, que volvimos a cruzar y todo eso. Bueno, nosotros decidimos traer a don Julio con nosotros al centro para que él escuchara la cotización de su material. Pues ahorita nosotros nos encargamos nuevamente de venir a dejarlo acá, donde podrán observar que estamos en la calle. Acá en el fondo está el puente donde el señor Kylie les ha demostrado en el video, donde ella dice el puente de la muerte, dice ella. Porque es bien peligroso ese puente y viera que es muy arriesgado pasar, va. Y eso es el lugar donde don Julio transita todos los días por la necesidad que él ha tenido de venir a vender su leña hasta en la tinta, para poder sostener a su familia, va. Bueno, amigos, por esa razón que nosotros nos encontramos acá grabando a don Julio en la calle, no fue en su vivienda, pero lo hacemos de todo corazón, va. Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Esto fue todo en el caso de don Julio. Si ustedes desean apoyarlo, pues ya sea con otras cosas, pues toda la ayuda es bienvenida. Ustedes saben que pueden comunicarse con señor Kylie al número de WhatsApp, que siempre aparece en el inicio de cada video. Pues ella gustosamente los estará atendiendo. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!